Natalia, ¿qué se determinó en esta reunión que tuvieron en San Martín de los Andes? En esta reunión fuimos a una charla donde se hablaba de las cooperativas, recibimos asesoramiento, recibimos bastantes datos de cómo se habían formado cooperativas, algunas fueron a raíz de tomas que se habían hecho en su momento en otras localidades y otras que no tenían la tierra y se juntaron la gente, formaron una cooperativa y empezaron a luchar por el pedazo de tierra para hacer la vivienda digna. Teniendo en cuenta esta reunión, ¿existe la posibilidad de conformar una cooperativa aquí en Villa Langostura? Sí, existe la posibilidad y sería casi segura que la vamos a conformar, ya que la cooperativa tiene muchas cosas que a nosotros hoy por hoy en la situación que estamos nos sirven para poder avanzar adelante. En este caso viajaron un grupo reducido de adjudicatarios, por eso llegan hoy a la localidad los mismos abogados como para poder dar un asesoramiento al resto de los adjudicatarios. Mira, hoy el abogado que viene es a nivel nacional, fue invitado por la concejal Valeria Navarro y viene a hablar justamente del tema de las tierras, del medio ambiente y de lo que pasa con los pueblos originarios, así que invitamos a toda la comunidad que vayan y se acerquen a escuchar y si alguno tiene dudas, obviamente nosotros como 430 vamos a ir un grupo a presentar nuestra situación y seguramente vamos a recibir el respaldo de él. La semana que viene hay más novedades. Sí, la semana que viene estamos preparando un foro con los diputados de la provincia a raíz de cuando estuvimos en la legislatura y también vamos a juntar a la gente de las cooperativas para que vengan y les expliquen y pongan lo que ellos nos expusieron a nosotros de cómo conformaron los barrios, de cómo hicieron las cosas, cómo se negociaron con el gobierno de turno, todo lo que hicieron. ¿Van a determinar en estas reuniones entonces la conformación de la cooperativa? Sí, sí, en estas reuniones se va a determinar la conformación de la cooperativa si es que no se hace una reunión previa al foro y la conformamos antes, ya que la cooperativa tiene un lapso de tiempo y si es tan viable como nosotros creemos necesitamos que esto salga rápido. ¿Cómo repercutió en el resto de los adjudicatarios esta posibilidad? Y mira, con los que estamos defendiendo la causa, gracias a Dios, bastante bien y seguimos siendo la mayoría, así que venimos bien. Tenemos también el respeto por los adjudicatarios que no se están moviendo, los que están en contra de lo que estamos haciendo y a favor del gobierno, pero la parte que estamos defendiendo esta postura fue tomada muy bien. ¿Hay algún otro tipo de reunión con los concejales del MPN, más allá de la reunión que hubo la semana pasada? Yo hablé con mi compañera Fabiana y decimos lo mismo, nosotros hoy reunirnos con ellos después de la reunión donde estuvo Fabiana y el señor Meyer, que para mí fue innecesaria, fue sin fundamento y fue que dejarlos hablar a ellos y que te sigan mintiendo en la cara, no nos interesa personalmente ni a mí ni al resto de los compañeros, y por hoy nos interesa llegar a una reunión con ellos porque es escuchar más de lo mismo, es volver a escuchar mentiras, es volver a escuchar cosas sin fundamento, así que sería una pérdida de tiempo para nosotros que estamos abocados a defender nuestra postura con papeles, cosa que hoy ellos siguen sin tener, piden un informe técnico al Ejecutivo, piden que trabaje la persona que nos venía asesorando a nosotros, conjunto con Daniel Meyer y desestiman ese informe porque le faltan informes complementarios, entonces es dar más vueltas sobre lo mismo. No solamente del bloque del MPN sino también del puero, comentaron que había algunos errores en estos informes. Sí, ellos pueden comentar lo que quieran, pero ellos le pidieron al señor Daniel Meyer y a Mariano que hagan los informes basados en 200 metros cuadrados, dejando las curvas de NIMER que tengan un grado de 15 y 25 grados, para poder tomar eso como urbanización, dejando de 10 a 15 metros de cauces de arroyos, de ríos, de caudales más pequeños, otra medida. Entonces, si faltaron informes o están errados, pero bueno, si ellos son técnicos y hacen el trabajo de los chicos, tendrían que presentar uno en paralelo, no esperar que venga otra persona y lo haga, y ellos después si tienen ganas en una semana, vienen y te dicen que juntan un poco más la mentira, está mal, esto no sirve, porque para mí siguen siendo así. O sea, ¿cómo vas a pedir algo y después lo vas a desestimar porque te falta? Bueno, pedí lo completo, quiero que me lo presentes así asá, no me des una base, un punto sobre el cual me tenés que presentar un informe y después porque no te gustó el informe y no es lo que vos querías escuchar, salís con otra pavada. O sea, me parece muy de nenes lo que están haciendo, lamentablemente muy de nenes. Pensé igual que el señor Swan tenía una postura tomada o lo que sea, que él puede tomar la postura que quiera, pero haber interferido en esa reunión en la cual no salió nada productivo y en la cual, hasta donde sé, por mi compañera y mi compañera no me va a mentir, no los dejaron hablar, y hablaban ellos y tenían la razón ellos y bueno, para mí es apurar a la gente o sería una patotería de su parte, qué sé yo. En este caso del PRO lo que piden es otro informe, ¿no? Es que ellos pueden pedir mil cosas, Diego, o sea, esa es la bronca que te da, ellos piden, 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 piden. Nunca se pusieron a hacer en cuatro años el trabajo que tenían que hacer, no lo hicieron en cuatro años. Empezamos nosotros a quejarnos que no estaban los terrenos y se pusieron a hacer lo que no hicieron en cuatro años. Y ahora, ¿por qué no les da la capacidad para entregar los 430 a los terrenos? Piden un informe, te dan vuelta acá, te doblan en la esquina y así los tiran hasta el momento de la elección. Y según lo que yo pienso, no van a entregar nada. Según lo que yo pienso, no quieren entregar nada. No van a entregar ni parque industrial ni van a entregar las tierras del canje. ¿Qué beneficios consiguieron la formación o la conformación de otras cooperativas en otras localidades? Mira, las cooperativas en otras localidades han conseguido viviendas para familias, han firmado convenios con empresas para que le hagan las casas, han conseguido todo lo que acá en Villa Langostura nunca se hizo, hace años.